¿Qué cosa distingue futbolísticamente a Cristal y Alianza? Según tu observación. Según mi observación, tengo que jugar diferente con cada uno de ellos. Y públicamente no te voy a decir lo que voy a hacer. Estamos en fútbol profesional. Si estuvieran amateurs tampoco, porque soy tan picón hasta en un partido de tenis fútbol. Vamos a tratar de disfrutarlo. No es fácil estando de adentro con la presión que significa. Si es Cristal, voy a tener una presión mediática para la cual estoy preparado, estoy maduro. Y si es Alianza también, la mitad del país está detrás de eso. ¿Cuál es el mayor mérito de Cristal hoy y cuál es el mayor mérito de Alianza hoy? Alianza tuvo una defensa impenetrable. Y en el partido que tenía que ser impenetrable no lo fue con Cristal. Hubo errores. Y lo de Cristal, creer una idea y defender esa idea. Defender una idea, una forma de jugar. Y está bien. Se acepta. El día que me votaron de Cristal, al otro día, me llamó doña Cata Ventín. Esto no lo sabe nadie. Y me dijo, a nombre del Curo Esporte de Cristal te pedimos disculpas. ¿Sientes que le debes el título a Laurits? Yo no tengo deudas. Nunca me han, ni me han maltratado tampoco en Auris. Me han tratado bien. Me tratan bien, conversamos, hablamos de todo. Pero no me dicen, hay que hacer esto porque si no te vas. No, no me lo dicen. Y me encanta trabajar en Auris por eso. Porque me dan libertad. Y un hombre en libertad, si tiene un poquito de ingenio, si tiene un poquito de calidad profesional, puede hacer cosas importantes. Espero que la visión del partido final sea que Auris ganó. Igual, la historia no va a decir si estaban cansados o no. Va a decir quién ganó. Ustedes son los que me llaman floreto también, ¿no? Pero bueno, si hay una receta, y no es mágica, y la puede hacer todo el mundo, todos los días, es aprender a convivir con la presión.